Bueno, aprovechando nuestro paso por casa Aramendía, vamos a matar dos pájaros de un tiro, que igual este es el segundo pastel, pero depende el orden en que veáis los vídeos. Javi Aramendía, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, hemos hecho ya contigo una panchineta muy típica de nuestra tierra. Ahora quiero que nos hagas también un pastel vasco o gato vasque. Venga, pues vamos a hacer un pastel vasco. Bueno, decir que el pastel vasco es un pastel, bueno, originario de la Edad Media, sobre todo de la influencia que tuvo el Camino de Santiago dentro de lo que es Euskal Herria, y era el pastel de los vascos, el pastel que compraban los peregrinos para llevarse durante el camino. En euskera es un nombre impronunciable y por eso se ha quedado con el nombre de pastel de los vascos. Bueno, dicho lo cual, ya empezamos con otra masa diferente a la de la panchineta, ¿no? Totalmente. Es una masa cargada de mantequilla, es una masa que tenemos que trabajar en frío, y a partir de aquí se trabaja muy parecido. Vamos a usar la laminadora, igual que antes. Vamos a echar un poquitín de harina porque esta masa se suele pegar bastante. Es el inconveniente, pero es una gozada después el resultado que tiene. Y a partir de aquí ya es laminadora, laminadora y laminadora. ¿Para hacer en casa? Pues lo mismo, pero con muchísimo más cuidado, ¿eh? Porque se pega. Esta masa es difícil de trabajar en casa porque se pega. No tiene nada que ver con una pasta brisa, pero... Claro, es que en casa no tenemos estas laminadoras. No, en casa tenemos una botella, tenemos un rodillo, tenemos paciencia. Entonces, ya hemos estirado la masa y a partir de ahora simplemente cogerla con las manos. Ya ves que aguanta bien, no se parte, es perfecta. Y nos vamos al molde. Entonces, ya tenemos el molde montado con un poquitín de mantequilla. Sin pausa, directamente ahí. Molde con mantequilla. Y veréis que truco os voy a dar, que vais a alucinar. Este también es secreto. Este sí, es secreto o no sé, pero es práctico, muy práctico. Bajamos la masa sin romperla. ¿Vale? Echamos el relleno. Normalmente se hace de crema o de confitura, de confitura de ciruela. Porque antes, antiguamente, se hacía con harina de maíz y se echaba lo que había en el caserío. Normalmente higos. Entonces, en este momento lo que hacemos es coger lo que nos ha sobrado, lo tapamos así. Y ahora, con la presión de las manos, cortamos a la altura del molde. ¿Veis qué rápido y qué sencillo? Sí, pues rápido y sencillo para ti, que se nota que tienes experiencia, claro. Bueno, soy pastelero y las cosas. Ya, ya, ya. Entonces, esto a partir de aquí simplemente es echarle huevo, pero lo justito, muy, muy, muy poco huevo. No hace falta echar aquí lametones de huevo. Y con un tenedor es con lo que hacemos el típico dibujo que se hace encima del pastel vasco. Se hacen así unas rayitas que después en el horno van a quedar marcadas y nos va a dar el dibujo tradicional en el pastel vasco. Para cocer esto, muy sencillo, tenemos que meter a 190 grados durante 20 minutos. Es un pastel bajito y va aguantada bien. Es un pastel viajero, es decir, que si os vais de vacaciones a donde fuera lo podéis llevar, no hay ningún problema. Bueno, pues yo recomiendo hacerlo y sobre todo enseñaros a los más chiquis a hacerlo, que es un sencillito. Fenomenal. Muchas gracias, Javier. Venga, me voy a darte. Pues hala, vamos al horno, Javier. Pues venga, lo he dicho, 190 grados, 20 minutos. 20 minutos nada más. Nada más. Es una pieza muy bajita y no hace falta más. Venga, pues... O sea, cariño y amor. Otro café nos tomamos mientras. Venga, apuntamos ya, eh. Venga, Javier, que ya van pasando los 20 minutos. ¿Ya ves cómo huele? Sí, sí, sí. A ver, mejor sabrá. Está cargado de mantequilla y esto es una delicia. Mira, mira, mira. De entrada huele mucho más a la panchineta. Sí. Es un... Esto se deja de enfriar muy bien porque si no, a la hora de desmoblear se va a romper. ¿Cuánto se enfría? Una horita dejar enfriar. Ah, tanto, ¿eh? Una hora, eh. Sí, 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 porque al tener mucho relleno y ser la masa tan, tan, tan... cargada de mantequilla, es muy delicada. Entonces vamos a dejar, eh, esperar un ratito, eh, un derrito largo y luego desmoldeamos. Pues así se hace un gato vasque, un pastel vasco.